La actividad de hoy se llama plazas diversas, es una actividad impulsada desde la legislatura en donde estamos articulando con la Intendencia de las Heras porque se lanza aquí en la Plaza Marcos Burgos y también participa en el programa de salud sexual y reproductiva, la Dirección de Género y Diversidad de la provincia y el INADI. La idea es reflexionar en el marco del Día Internacional de la Diversidad Sexual sobre estas temáticas de género y diversidad con estudiantes de los CENS y colegios secundarios y con los ciudadanos y vecinos que viven acá cerca de la plaza. Esta misma idea se va a luego replicar en otros departamentos de la provincia. El objetivo de la actividad es promover los valores de inclusión, de respeto, de tolerancia. Vamos a contar con la presencia de la Liga de Improvisación que va a ser una pequeña obra reflexiva y luego de una banda que va a cerrar el evento. La idea es reflexionar en la importancia de este día que en realidad fue el día de ayer pero bueno, hoy día seguimos conmemorando y reflexionando en el mes de la diversidad. La campaña Vos Decís es una campaña que también es una iniciativa de la legislatura que la estamos lanzando hoy día que abarca temáticas tanto de género como de diversidad. Y bueno, estamos repartiendo folleterías, manejándonos con las redes y la idea es trabajar las temáticas de violencia de género, de diversidad sexual, de adicciones y de nuevas masculinidades.